10 motivos de la caída de 7NN, la televisión que quiso ser la Fox española, vale, entonces va contando la ruina de 7NN, dice que para empezar un mal plan de negocio, que a los trabajadores que se incorporaron al principio del proyecto se les garantizó una viabilidad de al menos 3 años, que uno de los antiguos empleados explica que por 3 años de estabilidad en un sector como el nuestro, dejas cualquier otro proyecto y mucha gente se fue para allá, dicen que era una bonita imagen, pero con poco detrás, que la estética del canal se inspiraba en los informativos de televisión estadounidense, grafismos bien diseñados, rótulos, etc., pero que luego, pues por lo visto el contenido era bastante cutre, influencia en redes, ta, 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 vale, pero hay un momento, que creo que es el último punto, que es el sueldo de su estrella, y aquí, aquí quería yo llegar, vamos con Toni Canto, vamos, vamos, que hacía mucho que no, hacía mucho que no salía aquí, el sueldo de su estrella, en septiembre de 2022, el expolítico Toni Canto se convertía en el fichaje con el que el canal pretendía no solo consolidar sus datos de audiencia, sino también hacer despegar el nivel de ingresos, Canto renunciaba a la oficina del español, órgano creado para él por el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, pero no lo hacía a cambio de nada, ni siquiera por un sueldo similar al que cobraba en este organismo, que recordemos que era de 75.000 euros anuales, el actor español se unió al proyecto comandado por los hermanos Alonso a cambio de una remuneración de 200.000 euros al año, 200.000 euros anuales, 200.000 euros, no, no, es que es, 200.000 euros, what? Claro, que es verdad que no llego al año, entonces no cobraría 200.000, pero 200.000 euros anuales, dicen por aquí que una contratación que no obtuvo los beneficios esperados, también te digo que el que hizo el DAFO, el plan de negocio de esta tele, un genio, pues tampoco iba a ser, dice Toni es encantador, pero a nivel público está muy quemado, eh, Toni Canto es un meme ya, no lo sabía esta gente cuando lo fichó, de verdad, de verdad, es impresionante, dicen casi no cerraban patrocinios, era complicadísimo encontrarle invitados, ojo esta, esto es lo mejor de este reportaje, dice, incluso por su cumpleaños se le quiso dar una sorpresa preguntando a gente en la calle si le quería mandar una felicitación, y las respuestas de los ciudadanos fueron tan horribles que hubo que falsearlo mandando a una de las presentadoras conocidas de la cadena a preguntar por Brad Pitt, por Brad Pitt, para luego poner las respuestas de lo de Brad Pitt en Toni Canto, o sea, ¿qué? O sea, yo te lo juro, o sea, a ti te van y te preguntan por la calle, ¿qué opinas de Brad Pitt? ¿Es guapo a que sí? ¿Tú sí te casarías con él? ¿Sí? Y luego resulta que es para el cumpleaños de Toni Canto, o sea, ¿esto no es denunciable? ¿Esto no es denunciable? ¡Qué horror! O sea, es patético, y por supuesto, ahora mismo vamos a buscar ese reportaje. ¡Hombre, no! Vamos a darle unas visitas a 7nn ahora que ya da todo igual, ¿no? 7nn, Toni Canto, cumpleaños, por favor, o sea, yo necesito, yo necesito, necesito ver este momento. A ver, a ver, Toni Canto, cumpleaños, 7nn, uf, será este, es que claro, si de repente, mira, salgo yo, si de repente no es, nos vamos a tragar un programa que no me apetece, porque aquí no viene, ¿no? Eh, por favor, es que necesito, yo necesito ver esto, o sea, necesito 6.000 visualizaciones, ¿eh? Pues no te digo yo que le vamos a dar, vamos a ver si es reportaje por la calle, a ver, es que necesito, necesito, necesito saber esto. Ah, que esto lo ha subido a la calle, a su canal, para darse visibilidad, ¿no? Eh, salgo en 7nn, opinando de economía, súper fiable, súper fiable, igual lo han borrado, igual lo han borrado, a ver. El purgatorio Toni Canto, vamos a ver. Tío, de verdad no lo vamos a encontrar, necesito ese vídeo. Necesito, vamos a ver cuándo era el cumpleaños Toni Canto, espera, cumpleaños Toni Canto. Vale, 14 de enero, vale, pues es este, con Toni, este, este. Chavales, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Eh, lo te, lo te, uy, 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 a ver. Después de las últimas declaraciones Del polémico A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Dios, Dios Necesito encontrar, ¿será el final? No Ay, por favor que lo encontremos Aquí no será, ¿no? Eduardo Casanova atacando directamente al partido Quiere venir a ver Tío, por favor Necesito, necesito Necesito ver ese reportaje Estoy Tengo ahora mismo una necesidad vital De ver ese reportaje demasiado importante Aquí, aquí Ah, que lo tengo Por favor ¿Cuántos años crees que tiene Tony Cantó? Yo pienso que Tony Cantó debe tener unos 45 años Y esta es la única que pone con Tony Cantó 56 45 Creo que tiene 50 Pues yo creo que tiene 48 Yo creo que tiene más Que tiene 52 por lo menos Pues me parece que está alrededor de los 59 40 ¿Por qué, señor? ¿Por qué? 53 No lo sé, pienso que 50 40 y algo 45 42 Por ahí Está unos 63 Pero yo me voy de cañas Si pudiera hacer un plan con Tony Cantó ¿Sería unas cañitas, un restaurante chino o...? Pues lo que quisiera No, unas cañitas estaría bien Me gustaría irme con el de cañas Para celebrar el cumpleaños Eh... Una sala romántica Claro, pues te están preguntando por Brad Pitt Yo me iría con él de cañas porque un chino... Yo me iría con él de cañas Totalmente, vamos Un chino ni cenita romántica, de cañas Por Madrid, que es maravilloso Restaurante chino Unas cañitas Pues porque es un ambiente más desenfadado, ¿no? Unas cañitas, unas gambitas y ya está Y reírnos un poquito Yo ya soy muy mayor Entonces ya el ojo queda para los jóvenes Pues sí, a un bar Mejor que a un restaurante Que se lo pasará mejor y podrá venir más gente amiga suya ¿Venir más gente amiga suya? Sí, a unas cañitas lo invitaría Con tarta, por supuesto Claro que lo invitarías ¡Guau! Bueno Ahí hay plan, ahí hay plan ¡Yeah! Con la edad Cumplo 58 ¡Guau! Esto es, de verdad Lo más divertido Que he leído últimamente ¡Guau! Es que Pues con esto Yo creo que después de esto Ya no hay nada más que comentar No hay nada más que comentar Después de Tú imagínate Que te han preguntado por Brad Pitt Y te salen Te sacan un programa Adulando a Tony Cantó Menos mal que no lo vio nadie Pero tú imagínate Tu madre diciendo ¿Pero por qué dices que te irías A una cena romántica con Tony Cantó? ¿No estás bien? Y claro Y tu mamá Es que no era Tony Cantó ¿Vale? Era Brad Pitt Fue mi última oportunidad No he sentido tanta vergüenza En mi vida Ya va lo divertido Ya va lo patético A mí me ha parecido Muy divertido La verdad Que tuvieran que preguntar Por Brad Pitt Porque nadie les contestaba A Tony Cantó Porque nadie se quería ir a cenar Con Tony Cantó La verdad es que a mí me parece Divertidísimo 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 Gracias.